Yo más yo madre, güey, yo no quería, pero pues no sé qué pedo, güey, la vida me ha llevado a decisiones difíciles, como el hecho de denigrarme a tal nivel, de subir a youtubers. Pues ya ni pedo, güey, ya estamos aquí, contigo. Paco de Miguel, Elix, al volante, güey. Paco de Miguel, Elix, al volante, güey. Paco de Miguel, Elix, al volante, güey. Te lo di, Regina, te lo di. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pues el día de hoy estamos aquí en el pueblo mexicano. ¿Cómo están, caras de mi miembro? Bien, güey, con mucha energía estar aquí. Y con estreno y todo el pelo, cabrón. Andamos de estreno, andamos estrenando programita, un late night show, ¿verdad? ¿Qué tal? Un late night show muy chingón, cacho, ya te invitamos, no te han querido hablar los de producción, que eres muy grosero. Ay, por favor. Sí, dicen que eres muy cagapalos, pero que sí te van a invitar. Pero que tal vez por ahí. Diles que ahorre primero, a ver si les alcanza, cabrón. Y después vemos. No, de hecho el intercambio fue nosotros veníamos y ya tú vas, ¿no? Sí, 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 o sea, venimos aquí y ya vas tú. ¿Cómo que un late night show, cabrón? O sea, supongo que tienen banda en vivo y un pinche foro así chingón y toda la cosa. ¿Cómo está? Pues mira, güey, pues mira. Algo así, nos instalaron un foro, pantalla verde en nuestra casa. Ajá. Invadiendo toda nuestra casa y el pinche foro. Es una pantalla verde, tenemos la camarita, nos pusieron luces y todo el pedo. Y en un principio lo teníamos que controlar nosotros. Ajá. Y fue como de, güey, ¿cómo crees que vamos a poder controlar esto y estar grabando en vivo al mismo tiempo, güey? O sea, o conduzco o le pico a la cámara, güey. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Era picar como siete botones antes de empezar a grabar y pues sí son muchos, ¿no? Sí, güey, muchísimo. Qué pedo, no mames, un pedote. ¿Y quién les dijo que ustedes tenían la capacidad para hacer un late night show, no pinchen mamen? O sea, realmente, a mí me lo ofrecieron y yo dije, pues güey, yo jalo, güey. Sí, a mí también me dijeron, oye, ¿quieres salir? Y yo, pues bueno, vamos a probar nuevas cosas, a ver qué pedo. Pues ahí está, ahí estamos ya. De hecho, Paco y yo ni siquiera nos conocíamos. O sea, nos ubicábamos, pero no nos conocíamos. Y nos unió. No mames, si son hermanos. La gente piensa, la gente piensa. Pero no, ¿eh? Este güey sí se parece un chingo a mí. Justamente hay que aclarar que no somos hermanos. No somos hermanos. No somos hermanos, pero nos llevamos bien. Nos llevamos muy bien, güey. Y realmente sí, o sea, a mí se me han dicho, es que sí se parecen un chingo. Ajá. Y yo digo que poquito, güey. Un leve. Un leve, ¿no? En persona tal vez más, ¿no? Estás más alto que yo. Estás más alto que yo este güey. Estoy más alto que tú. Estás gigante. ¿Quién es más cachetón? Este güey. Este güey es más cachetón. Y estás más poblado de barba y tú tienes más poblado el bigote. El bigote yo más poblado. Pero ¿cuántos años tienes, Riggs? Yo tengo 29, güey. Yo tengo 20. Ok, ver. No mames. No mames. Nueve años se llevan. Nueve años me lleva y parece que yo soy más grande que este cabrón. Yo no sé qué tanto tú echas fiesta, pero yo si he sido testigo de Riggs, así party animal. No, este güey sí es de terminar en la banqueta, cabrón. Mira, güey. La neta, o sea, no soy tanto, o sea, no fui tanto como de peda. O sea, sí me iba de peda y todo, pero nunca fue así de terminar en la banqueta. Aún no. No, todavía no. Todavía no. Ya te empezaste a jotar con Riggs. Pero entonces ya valió madre, güey. ¿Sabes qué? Para que no se te sube, para que no te estés volando, cámbiate de lugar. Riggs, por favor, tú que tienes trayectoria aquí en redes sociales, llame antes de los pinches novatos. De los que acaban de empezar, ¿no? Yo también llame antes de carro. Aguas con el micrófono, no te vas a caer. ¿Sabes quién fue uno de los que se cagó de risa con los videos de Paco? El hijo mayor de Alex Montiel y su vieja. ¿Tú crees? ¿Ah, sí? Sí, dije, no, madre. ¿Están viendo a ese pendejo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Pero qué le ven a ese pendejo? Pues sí, mi mamá, ¿qué le está haciendo como? Ese pendejo ni da risa, güey. Lo que está interesante es que es un humor para muchas edades, ¿no? O sea, tienes muchas fans, yo he visto que de repente le comentan así unas mujeres guapísimas, buenísimas, de pues 30, 40 años y dices, guau, o sea, tienes todo el público de señoras también. Milf, sí, señoras milf, es que no quiero ser irrespetuoso, pero tú que puedes hacerlo a través de tu personaje, las milfs, ¿no? Yo sé, por ahí me llegó la información que de alguna forma los dos podrían ser generación Vine, ¿cierto o no es cierto? No, es totalmente cierto, güey. Sí, es cierto. Pero, no mames, entonces, si la diferencia de edad es tal, ¿a los cuántos años estabas haciendo Vine a los 10? Trece. No pinches mames. Trece. Y estos, cabrón, hacían fiestas, ¿te acuerdas de las fiestas de Vine? A mí jamás me dejaron ir, güey, imagínate. Tampoco lo invitamos, la verdad. Y tampoco me invitaban, eran unos culeros. Pero porque estabas chiquito, güey, no mames, tenías 13 años, cabrón. Y tú tenías... Yo ya tenía un chingo, güey, güey, yo ya tenía 23, 24, tal vez. ¿Qué iba a andar haciendo en esas fiestas de, oye? Yo ya era viejo para lo que hacía en esos tiempos. Pero es que sí estaba rudo, güey, las fiestas de ustedes, no mames, ¿qué se metían? Nos metíamos un chingo de fiesta, alcohol, y ya, ¿eh? Realmente o no, realmente sí. O sea, me encanta que la gente se imagina más, y está bien que se imagine más, ¿no? Porque igual, pues, no lo diría. Pero, pues, pura cerveza. Ay, ajá. ¿Qué opinan de los estandoperos? Son pendejos, ¿estamos de acuerdo? No, o sea, yo creo... Mira, te voy a decir lo que yo creo de los estandoperos. Es un talento muy específico, porque es ser cagados, pero, pues, al mismo tiempo, es una rutina. O sea, lo tienen que repetir una y otra vez, ¿no? No están improvisados, ¿sabes? Ajá. Sí, claro. Y creo que están muy peleados con YouTube. Como que tratan de... Yo no soy YouTuber, yo no soy YouTuber. Y al mismo tiempo, sí son YouTubers, ¿no? Sán a distancia, por favor. A ver, vas. A ver, yo. Sí. Sán a distancia, por favor. Sán a distancia. Por favor. Sán a distancia, por favor. Sán a distancia, eso. Sán a distancia, eso. Eso. Hasta ahí. Hasta ahí. Sán a distancia. No nos podemos acercar. ¿Cómo van los candados oficiales? Muy bien. ¿Quién fue el pendejo ahora? Nadie. ¿Todavía nadie? ¿Todavía no le cae nadie? Ahí va, mire. ¿Por qué ustedes tienen fama de que no son corruptibles? Papabocas allá. Nadie es corrupto. Cubrebocas allá. Cubrebocas. Regálele uno, regálele uno. Está mal. Ahí se debe de la culpa, c***. Es que, no mames, ahorita se me viene a la mente que mi mamá me dice, es que en mis tiempos se pasaban la, la, la tablita con cocaína. Tú no digas, tú nunca aceptes nada. Drogas no. Drogas no. Drogas no. La tablita, la tablita que según te, es que, es que te pasan una, una tablita. Yo lo vi. Es una tablita con cocaína y no sabes cuántas veces tuve que decir. A mí, yo nunca he visto eso. Jamás he visto eso. Con cuidado, por favor. Atravesamos con cuidado la calle, por favor. Gracias. Cambio en fuera. A ver, Paco y a Miguel, ¿qué p*** con tu, con tu surgimiento de, o sea, la pandemia fue lo mejor que te pudo haber pasado a ti en la p*** vida, ¿no? Ay, güey, no sé, güey. No mames, qué p***o, güey. No sé, güey. Por lo menos a uno le fue bien. Pues saqué mi personaje de la, de la Cordy, de la coordinadora de secundaria en esta, en esta cuarentena justamente, güey. Ajá. Y qué divertidas me doy con ese personaje. Pero es que, o sea, pasaste tanto tiempo desde Vine que, o sea, nunca trascendías en nada. ¿Nunca me pegó nada? Era la, la mierda de las redes sociales. Sí, güey, era la súper mierda y luego con, con este de la Cordy me volví más mierda porque, 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 güey, o sea, soy mala persona. En ese personaje soy mala persona. Dice que yo no le da, no le da alas a los alacrán y si a ti te las dio, cabrón, qué p***o. Sí, güey, no sé qué p***o. Señorita, aquí lo quiero. Aquí lo quiero. ¿Me entregas el dispositivo? ¿Me entregas el dispositivo? ¿Me entregas el dispositivo móvil? Y va para todos, chicos. Dale un consejo aquí a los que venden los, este, los cubrebocas le caen en 95. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, el cubrebocas caen en 95, este, ¿cuáles son sus, eh, sus beneficios? ¿Se tiene mayor protección? Este, es quirúrgico, se nos ayuda a los doctores. ¿Me protegen más que el de tela? Sí. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Coordinadora, mira, no hay sana distancia ahí. Sana distancia, por favor. Sana distancia. Sana distancia, por favor. Gracias. Suéltrense las manos. Sana distancia, por favor. Gracias. Camina un metro y medio hacia adelante. Metro y medio, metro y medio de separación, por favor. Gracias. Gracias. También me acordé de otro capítulo de las pláticas casuales que he tenido con el pinche Rix. Ok. Que un día me dijiste y que se lo compartas a la pinche gente, güey. ¿Cómo de repente este pedo de un cabrón? Porque le puede pasar a cualquiera. Yo sé que muchas personas que nos están viendo quisieran de repente llegar a este pinche mundo. De cómo de repente un día te viste rodeado en un pinche set de 50 personas, todas trabajando para un pinche comercial o lo que sea, donde tú eras el pinche centro de atención. No es fácil asimilar eso cuando eres un pinche chamaco en algazneadas, cabrón. No, sí. De hecho, yo les cuento. Yo iba en el ITAM y empecé a hacer, estaba estudiando finanzas, nada que ver. Y empecé a hacer los Vines y en algún momento me buscaron de Televisa a Facundo, así Rix, vente a tu nocturno, vas a tener tu sección y yo pues a huevo, ¿sabes? A huevo. En esos momentos dije, chingón. En esos, cuando Facundo todavía era Facundo. Pues, güey, cuando yo no era ni mierda, más bien. O sea, cuando yo no estaba en posición de decir, qué chingado, ¿sabes? O sea, yo dije, va, vamos. Estaba cruzando, literal, cruzando periférico, el ITAM, Televisa, pum. Me iba a grabar y sí, o sea, yo llegaba y pues yo todo lo había hecho con mi celular. Y de repente llegabas y veías así a 40 personas todas las semanas de Rix, grabándome. Yo con cara de idiota, súper idiota. Qué bueno que eso ya no está en YouTube porque de verdad sí me daba pena. Pero, güey, o sea, estabas empezando. Sí, se me sentó una de las modelos al lado de mí. Y como que me agarró la pierna. O sea, creo que hasta me oriné. O sea, no es la verdad. No sé si creé el recuerdo y tal vez no, pero tengo un recuerdo de que tal vez sí me oriné un poco. Orinarte, venir, que es lo mismo. Y orinar, no, esta vez fue orinar. No solamente tú eres el único que ha sacado provecho de la pinche pandemia, güey. Hay otros que en sus pinches teorías conspiradoras de mierda también han hecho negocio. Upa. No sé si sepan. Bueno, algunos sí lo saben. Pero ustedes no se habían escuchado del clásico amigo que tienen. Te creé en una, en un nuevo orden. En una serie de conspiraciones en que le tienes plana y todo eso. Yo lo amo, güey. Yo lo amo, güey. Yo lo amo, güey. Ahí está. Yo lo amo. Rix, Rix Conspiraciones. Te amo, güey. Gracias, Paco. Yo también me cuestiono. Me cuestiono. Mira, aquí tenemos una persona que se cuestiona y que me dice, Rix, gracias, me gusta tu contenido. Me siguen en mi cuenta del nuevo orden. Pues yo nada más voy a aprovechar este espacio para decirle a la gente que, pues, se cuestione todo y listo. Y ya, o sea, podemos seguir con ese pedo. Yo estoy de acuerdo. No, no, claro. A ver, pero es que ese pedo, lo has, a ver, ya, la vida. A ver, sí. ¿Lo has hecho nada más por puro mame o sí lo crees realmente todas estas teorías conspiradoras que tú hablas? A ver, todas, o sea, de las que hablo, a ver, evidentemente sí. Sí, o sea, de hecho, hasta he llegado a perder como incluso gente, marcas, cosas, proyectos y demás por hablar de esto. No es como que yo gane algo, no es como que monetizo. No tengo un canal de YouTube donde hable de esto. No he ganado ni un peso de hablar de esto. De hecho, todo lo contrario. Entonces sería, pues, muy estúpido de mi parte hacerlo con fines de llamar la atención porque, pues, sería contraproducente, ¿no? Lo dices porque realmente lo crees y porque lo quieres expresar. Ajá, o sea, yo realmente lo digo, o mira, o me quedé en el viaje o tengo razón, ¿sabes? Cualquiera de las dos. Yo acepto que la gente diga, ese güey se quedó en el viaje, está bien pendejo. Pues va, si tú lo quieres ver así, chingón. Pero, pues, mi verdad es que yo sí lo digo con la intención de decir lo que pienso, ¿sabes? Y de hacer que la gente, pues, se pregunte más cosas. Pero, pues, yo súper acepto la crítica y súper acepto que se caguen de risa porque se vale, ¿no? Yo te he visto, güey, no usando alguno de tus sentidos, pero en esta ocasión puedo decir que también te he visto en tus cinco sentidos hablando de los temas. Pero, vamos a ser honestos, tú conoces a este güey, a Alex Montiel. Ese güey es una verga. Ese güey ha escuchado algo de lo que he dicho y sí ha dicho, bueno, a ver, este güey tiene algo interesante que decir, ¿sí o no? Sí. Vamos a aceptarlo. Yo sé que te doy el beneficio de lo que dices, güey. Varias cosas que sí has dicho, yo sí digo, verga, güey. ¿Cómo cuál? ¿Con cuál? ¿De todas las que has dicho? El de las élites. Algo de que dijiste que las élites y que todo lo controlaban las élites, ¿y ese pedo? No, pues sí, pero eso sí, ¿no? O sea, pues, o sea, eso creo que la gente sabe, ¿no? Porque de arriba hay los gobiernos, pues hay familias que controlan el mundo, ¿no? Porque nosotros vemos a los partidos políticos disquepeleándose los unos con los otros. Y, perdón, pero ahí yo coincido con el pinche Riggs, los que deciden no son ellos. Ellos son unos peones que se ponen a pelear, pero los que toman la decisión son los de arriba y son los jefes de todos. Exacto. Exacto, güey. Bueno, desde ahí hay gente que dice, no es cierto, ¿cómo crees? Pues ya hay gente que sospecha cosas, hay gente que sospecha todo y hay gente que se cree todo. Entonces, pues no es tanto... Sí, güey. O sea, hay una línea, ¿no? Donde tú quieres parar y decir, esto lo dudo, esto no lo dudo y demás. Yo dudo todo lo que está pasando con todo el tema de... Espérame, ya llegó un ninja, discúlpame. Épale. ¿Qué pasó, ninja? ¿Cómo está todo? Bien. ¿Tú crees en las élites? Obvio. Nuevo orden mundial, ¿qué opinas? Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. ¿Qué milagro que andas por acá? Pues nada, aquí traigo unos asistentes a pasear. ¿Una foto? Órale, pentejo, tómale, pinche foto. Eso, mira. Ahí está. Eso, muy bien. Oye, ¿tú conoces a Riggs? Obvio. ¿Tú qué opinas sobre la tierra? ¿Es plana o redonda? No, pues redonda, ¿no? Pues por la gravedad... ¿Quién te dijo que es redonda? Que por la gravedad dice mi compadre. Sana distancia, sana distancia. 1.5 metros de distancia, por favor. No se estén besando, policía. No se estén besando. Gracias. Aquí no hay tocamientos ni señas afectivas. Está prohibido. No a la corrupción. Perdón, aquí... ¿No te acuerdas de mí? Coyoacán y Pilares. Ah, güey, ya me acordé el que se estaba drogando, ¿no? Oye, siento lo del... Del Juanito, cabrón. No mames. Ah, estos bonos, parte de la... ¿Vieron cuando llegaron los policías que nos rodearon la camioneta? Este fue uno de ellos. De los operativos, del operativo, güey. Chido, como ni... Cuidado, oficial. ¡Somos para mí! ¡Ya nos rodearon! ¡Ya nos rodearon tu boca! Hasta el sentido contrario. Ese es legal, oficial. Deténganlo. Está el sentido contrario en un ágepial. ¡El de la brocha, vamos a ponerlo de nosotros! ¡Cállate, pendejo! ¡Estoy hablando! ¡Pinche! Ahora sí los huevos. ¡Ahora sí, hijo de la chingada! ¡Cállate, pendejo, pendejo! ¿Tú qué opinas sobre la competencia interna que hay, Rix? Con tanto pinche culero que ahora se cree influencer. ¿Qué, con los tiktokers, Rix? No. Yo creo que hay pastel para todos. Esa siempre ha sido mi mentalidad. O sea... ¡Ay, pinche... Creo que... Nadivoso, cabrón. No, pues es que... O sea, a ver, es como el escorpión. ¿A quién tiene competencia? A nadie. Pues, puedes tener competencia, pero a fin de cuentas, pues tú vas a hacer tu contenido y está muy cabrón que alguien te gane este contenido. O sea, es lo mismo. Creo que hay un chingo de gente haciendo cosas parecidas, pero, pues siempre si haces algo diferente, vas a poder sobresalir. Exacto. Y, pues, aquí están los ejemplos, miren. Y porque, ¿sabes qué? Luego, luego te das cuenta cuando algo no es original, güey. O algo viene ya de una idea copiada, güey. Ajá. Eso sí se nota luego, luego. Como tú de... O de... ¿Qué quieres, chingada madre? ¿Cómo me piché? ¿Quieres llevar una platita chingona? Y tengo un chingo de fans, vale, verga. Tómate la foto. Ahí está. Ahí está. Chida la banda, cuídese. ¿Y te vas a robar? A huevo, cabrón, dime tú, güey. No le entendí. Oye. ¿Alguna vez han querido cancelar Rix? No, ¿eh? O sea... Sí. Vale, ¿cuándo? Yo sí vi una. A ver, échala. La de la fiesta COVID. Ah, sí, sí, sí. Ok. Pues mira, qué hipócrita es la gente porque esa misma gente ahora ya está haciendo fiestas. O sea, la gente que decía, ay, no mames, ¿cómo están saliendo? Es la misma gente que se está escondiendo, pero sale, ¿sabes? O sea, realmente yo salí de fiesta y pues en la fiesta, en la entrada, había una prueba para ver si tenías COVID o no. Ajá. Y yo subí eso a mis historias y pues la gente se emputó un chingo y salió en los periódicos y demás, pero es como, yo no hice la fiesta, a mí me invitaron y no me... Y parte del requisito era que te hicieras la prueba antes de entrar, güey. Ajá, antes de entrar, güey. ¿Y entonces cuál es el pedo? El pedo era como esas pruebas se necesitan en los hospitales y las están gastando. Porque era la rápida y que era la... Distancia, por favor, van a distancia. Van a distancia. Les encargo que no estén enchufados. Échenles agua, por favor. El estar enchufados propaga el COVID-19. Hay algo de las generaciones que yo lo he dicho. Riggs no está ajeno a ello. Y tú lo viviste todavía más intenso, Paco. Cuando comenzaron los primeros creadores de YouTube, no existía ninguna pinche referencia. Nadie sabía si le iba a ir bien o si le iba a ir mal la chingada. ¿No? Pero de repente empezó a hacer sus mamás el pinche whatever, güey. Y esos pendejos, ¿no? Y entonces empezaron a haber referencias de que había fama ahí. Y entonces ahí tú empezaste a hacer cosas junto con el pendejo del hookah y el pinche Juan. Y todo eso es el boleto de idiota. Y ahí dijiste, no mames, pues de aquí soy. Y por eso te llamó la atención, supongo, por eso, para empezar a hacer contenido, ¿sí o no? Sí. ¿Sí te llamó la atención por eso? ¿O por qué quisiste empezar a hacer Vine y eso? Sí, pero no por dinero, o sea, por tema de que... ¿Por desmadre, güey? Sí, fama, un poco, fama, desmadre, pero no algún motivo económico, ¿sabes? Me acordé de una anécdota, que me la sé a medias, pero que tú me vas a desmentir o no. A ver. Que el pinche hookah, según yo, le dijo a Rix un día, güey, está bien fácil ser famoso, cabrón. Vamos a ser famosos, güey. Y se pusieron eso en la pinche cabeza y empezaron a trabajar sobre ello, ¿cierto? Realmente ese fue el tema, fue vamos a hacernos famosos porque ya vimos que gente que hizo cosas que nosotros podemos hacer se hizo famosa. Entonces fue como... ¿Cómo qué? Vineers, vineers gringos que se vean famosos y decíamos, en México todavía no hay vineers, vamos a hacer pendejadas, no necesitamos hacer pendejadas muy buenas porque todavía nadie hace nada. ¿Cuándo empezaron? O sea, ¿ustedes empezaron cuando yo también empecé, en 2013? Sí, supongo, no sé, yo empecé como, yo creo que antes. Es que, güey, yo empecé... Como a los dos meses que salió la... Yo empecé de, o sea, de niño y sin querer, güey. Ajá. O sea, yo estaba en pijama una navidad y me grabó mi hermana haciéndole como señora y ya. Puro desmadre, güey, o sea, no fue planeado. ¿Y empecé de la niña tía? Sí, sí, soy yo, güey. Siempre he sido señora. A María Fernanda le compré el perfume de Carlos Corinto. A la beba ya le tengo su regalo también, pero ella es más fresona. No, no, gracias, cariño. Para ponerse a trabajar... Ah, mira, como buen mexicano, hijo de... Me estoy diciendo que no, chavo. A ver, dile, dile. Chavo. Como señora. Chavo. No, 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 no traigo. No traigo cam... Puta madre, puta madre. ¿Se nos cambió? ¿Se nos cambió? No, no traigo cam... ¿Cómo se llama esa señora? Carolina Campa. Carolina Campa. Fresona. Caro, dale algo, caro. No seas mamón. No traigo. Ten, caro. Pero te estoy diciendo que no, chavo. Además, no traes el tapabocas. Sí trae el tapabocas. No, sí traes tapabocas. Sí trae, sí trae. No traes el tapabocas. No te vas a romper tu madre, no vamos, cabrón. Sí pasó, quisiera que se venga. Yo tuve un tiempo donde, güey, me querían ahí tirar. Tuve un ratito. No, 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 ellos no. O sea, que me querían cancelar en Twitter. Ajá. ¿Sabes qué? Ahorita lo de la cancelación y todo ese pedo. ¿Por qué te querían cancelar? Ah, este, por... Las señoras. No, por puro mamado. O sea, ni supe, güey. Ajá. Ni supe. Me querían cancelar y... Y pues yo dije, ni madres, cancelenme todo lo que quieran, que yo no voy a parar. Que me divierto un chingo haciéndolos, güey. Ajá. Ya dinos por qué te querían cancelar. Ahí te voy a decir por qué me querían cancelar. ¿Cuál fue la razón? Te voy a decir. Güey, subí un video de Letty Mondragón explicando cómo se ponía el cubrebocas y a mí me pusieron Letty Mondragón para presidenta. Y yo subí un tuit, güey, poniéndole a nuestro querido López Obrador. Ajá. Lo arrobé y le puse, ¿me entregas la presidencia? ¿Me la entregas? Así como retirando un celular, un dispositivo. ¿Me la entregas? Puta, güey. No, güey. Una de la mañana. Eso está súper friso. Güey, una de la mañana, güey. Una de la mañana y de repente, trending topic. Y yo, no, que quieren cancelar a Paco. Y no entendía ni madres, güey. Dije, bueno, pues cancelenme. Yo no voy a borrar nada. Me estoy divirtiendo y ya. Oye, pero lo tuyo, lo tuyo, Rix. Ahorita están siendo las pichas entrevistas. Siempre han sido las pichas entrevistas banqueteras, ¿no? Nunca he sabido, qué chingados. Realmente yo, de repente, abrí mi canal después de Vine y dije, a ver, ¿qué hago? Guap, guap, ey, guap, guap. De repente, empecé a entrevistar a gente y dije, pues, güey, más o menos esto está cagado. Ahorita esas entrevistas están teniendo... Entrevista a la idea. Entrevista a la idea. ¿Cómo estás? ¿Te puedo hacer tres preguntas? ¿Tú has visto el canal del escorpión dorado? Pregunta número dos. ¿Tú sabes quién es el wherever tu morro? ¿Sí? Y número tres. Entonces, ¿a ti te gusta el wherever tu morro, digamos, su cara? ¿No? Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Qué bárbaro. Pulitzer para el pinche Rix. Bien, ¿no? Es que este güey lleva haciendo esas entrevistas. Se echó uno. No, si no. Tiene callo. Bien. Siempre llegas y están en la pendeja. Ajá. Y pues la gente realmente, si llega una cámara así, llega una persona de la nada y le pregunta, ¿crees en Satanás? Dice como, guap, de fos, de verga. No, pues, no sé, no sé. Eso, o sea, que es como muy instantáneo. A ver, ¿tú crees en Satanás? Es algo que nunca te preguntas a ti mismo. La gente es como, no mames, pues creo en Dios, tal vez sí creo en Satanás, güey. ¿Sabes? Oigan, ¿y en el programa quién es jefe de quién? Upa. Uy. Pues mira, la verdad, te voy a ser honesto. Paco es el chico ocupado de todo el elenco. El que más tiene los tiempos más en chinga y así. Pero, pues, en realidad, estamos... O sea, es tu patrón. No, 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 para nada. O sea, cambiaste a Juanpa por... Ajá, sí, es mi nuevo Juanpa. Somos tres conductores, güey. Ah, sí, ahora me vas a decir que eres mi pinche demócrata. No, pero sí somos tres conductores. ¿Quién es el tercero? Un chavo que se llama Mane Riggs, que es como otaku. Ah, famosísimo. Otaku. No, sí, es bueno, Mane. Está cagado, está cagado. No, sí lo conozco, me cae chido el güey. Es más, lo invitas, ya. Sí, ya. En tres años... Vamos por él, vamos que viene por satélite. No sé si tú quieres ir por él. Sateluca, no mames, güey. O sea, son los tres juntos y va conduciendo, ahí van haciendo sus pendejadas. Sí, exacto, es un late night show y vamos a tener invitados de todo tipo. ¿Cuándo se te va a subir la fama, Paco? Nunca. Ay, ¿tú crees eso? Ay, nunca. Tal vez ya, o sea, yo creo que ya se le subió. Ya se me subió, ya se me subió. Pero tal vez nosotros no lo notamos porque pues con nosotros es más cool, ¿sabes? Cuando salga Lady, 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 este... Lady de Miguel. Sí, un día, sí, sí, claro. O sea, ahorita ya se me subió todo, güey. Todo nefasto, así. Cállate, pendeja. Ah, no, yo soy nefasto, güey, o sea... ¿Otra canción que te prenda? Úpale, a ver, este... ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ah, hijo de su madre! ¿A dónde vas, pinche araña de mierda? ¡Qué arrazo! ¡Chido! ¡No te vas a romper tu madre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, no! ¡Todo es un pendejo secuestrado! ¡Huevo! ¡Cuándo te sigas de pinche mosca, güey! ¡Oye, güey! ¡Cuídate, cabrón! ¿Cuál es suyo de ustedes, de cada uno de ustedes, su pinche sueño? ¿Qué es lo que pinche pretenden en la puta vida? La neta, la actuación, güey. ¿Tú quieres ser actriz? Yo quiero ser actriz, cantante, compositora y perfecta. ¿Mi sueño frustrado es ser perfecta de secundaria? Claro que sí. No, la neta, sí la actuación, güey. Pues yo realmente me gusta mucho conducir mi coche. No, me gusta mucho la conducción en general. Lo de late night me siento cómodo, pero en realidad como que no, o sea, no quiero pensar muy a largo plazo porque los planes cambian todo el tiempo. Se van a pelear rápido, entonces pues tampoco. No creo, güey. No, ¿eh? Está muy chingón, de hecho. La neta, no creo. Buena dinámica ahí, ¿eh? Pero realmente no sé, he actuado, por ejemplo, he hecho más cosas, pero realmente pues me gusta mucho el internet. Lo que hago, tal vez un podcast. El internet y las cosas. Pero pues no sé ver qué va saliendo. Realmente ese es el pedo del internet, ¿no? Que estás arriesgando mucho a no saber qué vas a hacer en el futuro. Sí, güey, a lo mejor Instagram vale verga. Ajá, a lo mejor mañana me muero o me quedo paralítico, cabrón. Y estaría cabrón, güey. Así hacer entrevistas, imagínate. Busco tus sillas, ¿verdad? Pues tal vez sí, güey. Oye, joven, creen, satanás. Listo, pinches caras de mi viembro. Nos vamos a despedir con el grito de gamba. ¡Peluche en el estuche! ¡Epa, perros! ¡Epa, perros!